Listo, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, un saludo muy cordial para todos. Hoy tenemos un invitado muy especial, Norberto Rodríguez. Norberto, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches para todos, buenas tardes para quienes me estén escuchando. Sí, señor, en esta noche vamos a tener unos temas muy importantes. ¿Mira? Sí, es correcto ahí. Bueno, muchas gracias por participar a todas las personas, buenas noches. En el día de hoy vamos a ver unos temas muy importantes relacionados con el pollo, que son conceptos básicos para alimentación y nutrición en pollos de engorde. Esta charla o esta clase se nos va a dividir como en dos partes. Hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con los temas de conceptos, los demás están compuestos los concentrados. Obviamente vamos a ver algunas fórmulas y la otra semana vamos a ver lo que son fórmulas con alternativas de nutrición animal, con todo lo que tiene que ver con forrajes y algunos otros ingredientes que se utilizan para ese consumo. El día de hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con la parte de ingredientes, las recomendaciones que se deben tener en cuenta para poder llegar allá a preparar, ya sea un concentrado comercial o ya sea un concentrado como alternativo. Homero, podemos proceder, por favor. Un alimento es el vehículo por el cual se realiza transferencia de componentes químicos como nutrientes para el cuerpo animal. En otras palabras, generalmente es todo el material, tanto sólido o ya sea líquido, por medio del cual el ser vivo satisface sus requerimientos nutricionales. Siguiente. Conceptos básicos. Debemos para nosotros poder hacer un alimento balanceado, ya sea de origen comercial o alternativo, tenemos que tener unos conceptos muy básicos para nuestra alimentación de cualquier especie animal. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la nutrición es la suma de los procesos mediante los cuales un animal ingiere y utiliza todas las sustancias requeridas para su mantenimiento, ya sea para el crecimiento, la producción o la reproducción. El alimento es el medio a través del cual se realiza transferencia de componentes químicos, en este caso son nutrientes, para satisfacer sus requerimientos nutricionales. Ahora vamos a hablar de los nutrientes. Son los constituyentes que conforman un alimento como las grasas, las proteínas, los carbohidratos, las vitaminas y los minerales. Hablamos también de la alimentación. Es una acción de suministrar alimento diario en donde contiene nutrientes. La digestión es el proceso mediante el cual el alimento es fraccionado en partículas más pequeñas, llevadas a cabo de forma mecánica o bien por procesos enzimáticos en el organismo animal. Esto es a un paso previo para los nutrientes de los alimentos, para que los alimentos sean absorbidos. Siguiente. Ahora vamos a hablar del sistema digestivo o del aparato digestivo del AVE. Entonces tenemos que el aparato digestivo del AVE es un tubo que inicia desde el pico y termina prácticamente hasta la cloaca, con varios compartimientos. Entonces vamos a ver cuáles son esos compartimientos y la importancia o la función que tiene cada una. Entonces, sus órganos digestivos relativamente son cortos en comparación con otros animales. Es decir, que hablamos de ese tubo digestivo que le estaba hablando. Si comparamos con un bovino, aproximadamente son 20, 30 metros. Si comparamos con un equino, a veces dependiendo de la edad, se clasifica hasta en 40 metros. En este caso a las aves nos daría más o menos unos 6 metros. La boca carece de dientes. Tiene un ensanchamiento que en el estómago llamado buche. Ahí es donde almacena el pollito todo el alimento que nosotros le dé, sea ya con nutrientes, ya sean líquidos. Entonces, el estómago. Entonces, es de una forma grandular que en este caso llegaría al proventrículo, que es el verdadero, digamos, como estómago, en donde se realiza toda la digestión enzimática del alimento. Es decir, crea enzimas para poder digerir mejor esos alimentos. Todos los alimentos que vienen de forma tosca o gruesa, la función de él es almacenarlos ahí y crear enzimas para poder romper esas membranas o esas partículas para poder luego ser digerido y pasar al páncreas. Siguiente. El estómago muscular o como lo llamamos también como molleja, donde los alimentos son fraccionados a partículas más pequeñas que faciliten su absorción. Sí, aquí en este caso, la función de la molleja, entonces, es como un molino. Entonces, volver en fracciones más pequeñas todos los alimentos para luego ser pasado al intestino delgado y ser absorbidos. Todas esas partículas que no son degradadas pasan luego al intestino grueso y allí hay otras enzimas que ayudan a que se alojen en el ciego, donde se descomponen para su posterior aprovechamiento y luego todo lo excreta por la cloaca. Hay que tener en cuenta que en este caso las aves no carecen de sistema excretor, es decir, de la vejiga. Por lo tanto, todos los, tanto el agua como los desechos de sus necesidades, todas son expulsadas por la cloaca. Siguiente. Ahora vamos a hablar de las funciones de los nutrientes, de lo que compone realmente un concentrado o un alimento que consume nuestros animales, en este caso los pollos. Entonces, ¿qué es la proteína? La proteína es un compuesto que contiene nitrógeno que es principal componente de los músculos y la producción de la sangre. Los carbohidratos se consumen en forma de energía que se encuentran en los músculos en forma de glucógeno. La grasa es una sustancia que se disuelve en un diluyente orgánico, pero es insoluble en agua. Es decir, hay separaciones, no hay una sinergia entre ellas dos. Y el nutriente que tiene 2.25 veces más energía que las proteínas y los carbohidratos. Los excesos de carbohidratos se transforman en grasas, la energía no consumida en el cuerpo, se almacena en forma de grasa visceral, sucutánea y la grasa juega un papel importante en la absorción de las vitaminas solubles en las grasas. Es decir, en este punto que es muy importante en el tema de las energías, lo que son los carbohidratos, la grasa nos produce energía. Y es decir que si nosotros nos vamos a un exceso de esa energía, ¿qué va a pasar? El animalito lo aprovecha, pero ciertas sustancias van a ser aprovechadas para formación ya sea de tejidos, de músculo y lo que no es aprovechado por sus enzimas, entonces va a coger esa grasa en las vísceras y se va a ver también reflejado en la parte corporal del animal. Por eso es que cuando nosotros sacrificamos un animal, cuando lo abrimos, tiene bastante grasa, alcanza a tener hasta 100, 150 gramos de grasa. ¿Por qué? Porque nos estamos excediendo a mucho nivel de energía o estamos agregando alimentos, suplementos en el cual tiene harto contenido de energía y eso nos lo convierte en grasa. Entonces en el momento de pesar nuestros pollitos, la conversión ya no va a ser en carne, sino más que todo va a ser en desechos, porque esa grasa pues no la podemos dejar con el pollo porque no vamos a perder en el mercado y no va a ser apetecida. Siguiente. Vamos a hablar de los minerales. Los minerales como el calcio, el magnesio, son componentes principales en la formación de los huesos. En este caso pues carece de dientes, del pico, de las plumas, el mismo potasio, el sodio participan en la regulación de la presión osmótica. La presión osmótica es decir, es la presión que hace para que todo lo que consume el animalito, en este caso agua y alimento, sea de una forma homogénea para luego poderla digerir mejor. El mismo potasio, además una porción mineral es un constituyente del cuerpo y también es responsable de la regulación del metabolismo y el mantenimiento funcional del mismo. Tenemos en cuenta que los minerales se clasifican en minerales mayores, en este caso macrominerales, que estaría como principal fuente el calcio, que es para la formación de los huesos, el fósforo, el potasio, el manganeso, el silicio y elementos menores como microminerales, está como el hierro, está como el cobre, está como el zinc, el selenio en general. También nuestros concentrados o nuestros alimentos también se componen de vitaminas, que son sustancias importantes que tienen la participación en el metabolismo o el desarrollo del organismo. Las vitaminas según su grado de solubilidad se clasifican en vitaminas irosolubles, es decir, que se pueden diluir en agua, como son las del complejo B y vitamina C. Y liposolubles como la vitamina A, D, E, E, K, las liposolubles tienen la particularidad de absorberse en conjunto con las grasas y las vitaminas irosolubles se disuelven en agua y suelen liberarse fácilmente con la orina. Es por eso que siempre se deben suministrar vitaminas. Siguiente diapositiva. Otro componente que es importante y que lo tienen todos los alimentos que suministramos a nuestros animales es la fibra. Es la parte no digerible de los alimentos que resiste la digestión y la absorción en el intestino delgado y que experimenta una fermentación parcial o total en el intestino grueso. Está constituida por celulosa, hemicelulosa y limina. Entonces, la fibra son partículas que el animal muchas veces, dependiendo del material que nosotros suministremos, su organismo o su sistema digestivo es muy difícil poderlo degradar. Por lo tanto, muchas veces cuando nosotros agregamos a nuestras dietas mucho alimento fibroso, entonces, si estamos agregando proteínas y otro tipo de alimentos que son ricos en proteínas, pues si hay mucho exceso de fibra, entonces no son adheridos y se van en el estiércol prácticamente. Entonces, tenemos que ser muy medidos con la fibra y por eso no hace parte importante la fibra como un elemento que se clasifique, digamos, si ustedes revisan los concentrados, dice algún porcentaje que no nos debemos pasar ahí según su etapa fisiológica del animal, ya sea en inicio, engorde, levante, etc. El agua es un nutriente, sin embargo, tiene la función importante de mantener vivos los organismos. El agua representa aproximadamente el 60 y 70% del peso corporal del animal. Se dice que en un animal recién nacido, se estima que el 80% está conformado por agua y el resto es materia orgánica. Vamos a hablar de los mismos nutrientes. ¿Qué función o cómo consideramos un nutriente? Todo nutriente de toda dieta que hagamos es capaz de promover crecimiento, desarrollo y a la vez repara tejidos desgastados por el organismo. Podemos observar en la pantalla que copia varios cuadritos en donde están tablas de diferentes empresas de concentrado, en donde nos venden los productos concentrados. Entonces, en este momento estamos viendo en la primera tablita que hay un porcentaje de proteína del 24%, que hay un porcentaje de grasa del 1.3%, un porcentaje de fibra del 3% y el resto que ya son cenizas que es parte importante para su digestión y componer parte de su alimento. Entonces, podemos decir que este es un alimento para pollitos de preinicio. Para pollitos de preinicio se comprende que el nivel de proteína debe ser alto porque están en crecimiento y bajo en lo que es la energía, en este caso la grasa y parte de la fibra. Bueno, siempre se comprende para pollitos de preinicio, cuando ustedes vayan a comprar diferentes marcas de concentrado en las diferentes casas comerciales, es importante revisar estas tablas que vienen en la parte posterior o en la parte delantera de cada bulto de concentrado. Entonces, siempre se comprende a partir del 21% hasta un 24% de proteína para preinicio. Ahora, en la segunda tabla podemos hablar de un 20% de proteína que ya sería para animales a partir de los 10 días, de 10 a 20 días en etapa de prelevante y ya vamos bajando la proteína y le vamos aumentando así paulatinamente a la grasa y a la fibra a medida que va dependiendo su crecimiento. Entonces, tenemos lo recomendable para esas etapas de crecimiento. En los pollos es importante que tenga un nivel de proteína entre un 19, entre un 20, 21% para esa etapa. Y ya para la siguiente etapa, etapa de engorde, entonces ya le bajamos a la proteína y le aumentamos más al nivel de energía, al nivel de fibra para que el animal pueda desarrollarse y así satisfacer sus necesidades nutricionales. Entonces, aquí ya la proteína se recomienda que esté entre un 18 y un 19%, mínimo un 17%. Pero si vamos a manejar alimentos alternativos, es importante tener proteínas altas porque ya que los alimentos o forrajes alternativos para preparar nuestros propios concentrados son altamente fibrosos y son un poco deficientes en proteína. Y esas proteínas muchas veces no son digeribles. Entonces, si manejamos un concentrado de muy baja calidad en proteína y le agregamos alimentos alternativos, pues no vamos a ver resultados en nuestras aves y se nos van a demorar más y muchas veces se nos van a enfermar por deficiencias nutricionales. Siguiente. Lo corrí un poquito, Mero, que no alcanzaba a ver bien. Es un punto importante, las proteínas. Proteínas, no solamente es la proteína como tal que hablamos, sino que también va acompañada de los aminoácidos, que son ya moléculas que son altamente digeribles, que son proteínas de alta calidad y digeribles por el animal para satisfacer sus necesidades. Entonces, vamos a hablar de algo relacionado con ello. Entonces, proporcionalmente, esas proteínas son más elevadas, como hablábamos anteriormente, en un animal joven. Se disminuye paulatinamente a medida que aumenta la edad. Ahora vamos a hablar de la proteína ideal. La proteína ideal se refiere a la relación de los aminoácidos tomando coherencia la lisina. Más adelante vamos a hablar de la clasificación de los aminoácidos. Esa es la proteína ideal. Entonces, por eso es importante nosotros seleccionar un buen concentrado que tenga alto nivel en proteína y que sea muy reconocido para poder suministrar ese alimento a nuestras aves y así poder tener buenos resultados. Proteína bruta es la que ingresa con los alimentos, o sea, cualquier tipo de alimento que contenga proteína, sin contar el grado de digestibilidad. Ahora, proteína digestible, que es lo que a nosotros nos interesa en cada uno de los alimentos que tengamos. Entonces, es la que ingresa al torrente circulatorio a través de los aminoácidos. Entonces, los aminoácidos y las proteínas hagan un papel importante porque van los dos de la mano, ¿sí? Si yo no aplico aminoácidos o los concentrados no traen aminoácidos, pues el desarrollo de nuestros animalitos no van a verse muy bien reflejados y realmente productivos. Hablamos de que las fuentes de proteínas vegetales más importantes son la harina de soya, ya que ella pues tiene un alto contenido de proteína, tiene alto contenido de aminoácidos y otros nutrientes que se requieren para componer un alimento. También se habla del girasol, tanto de aceite como las tortas, como la canola, la alfalfa, el afrecillo de trigo y otras fuentes de proteínas animales como son las harinas de sangre, harina de huevo, harina de pescado, harina de carne y huesos, la leche en polvo y suero de queso. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar qué función cumple los aminoácidos. Los aminoácidos en las aves son los principales constituyentes de protección de tejidos estructurales, como por ejemplo, son las plumas, la piel, los ligamentos y tejidos blandos como los músculos, los órganos internos. Entre ellos está el sistema digestivo. Es esencial suministrar aminoácidos esenciales a los pollos para lograr que éstas tengan un buen desarrollo muscular y síntesis de proteína para la producción de carne. Entre los aminoácidos para aves de corral, los más importantes se encuentran la lisina, la trionina, la metionina, el triófano, la arginina y la valina. Una vez de pronto pueden hacer o tienen curiosidad, y si yo suministro un aro, si yo suministro un chachafruto, ellos tienen aminoácidos. Sí, tienen aminoácidos, pero muy bajita cantidad. No suplen las necesidades o requerimientos que requiere un pollo. Entonces, por eso tenemos que sustituirlos o suministrarlos de una forma ya cocial para poder suplir esta deficiencia de proteína. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de las premezclas o núcleos, que es lo que conforma también un concentrado. Y así poderlo explicar bien. Entonces, dice que las premezclas o núcleos es una mezcla de vitaminas que está conformado por vitaminas, minerales y aminoácidos, dependiendo de la etapa productiva del animal y las necesidades nutricionales, fisiológicas, productivas del animal. Bueno, podemos decir que los aminoácidos se clasifican en dos. Dentro de ellos son los esenciales, que son los que no produce, digamos, hay que tener en cuenta que los animales producen también aminoácidos de forma general o de forma natural entre ellos mismos. Entonces, se clasifican como no esenciales, pero muchas veces están deficientes en su organismo. Entonces, vamos a hablar de los esenciales, de estas proteínas o aminoácidos que están entre ellos, la feniladina. Lo más importante son la metionina, la lisina, la valina y la treontina y de los esenciales, que carecen mucho los aves, el pitófano. ¿Siente diapositiva? No, los tambores. Vamos a hablar de las premezclas vitamínicas. Como hablamos de los núcleos y decimos que los núcleos están conformados por vitaminas, por minerales y por aminoácidos, también nos venden las mezclas vitamínicas. Las premezclas vitamínicas o de vitaminas nos ayudan a que los pollos crezcan y se mantengan sanos. El producto está compuesto por vitamina A, E, D, B12, esas son vitaminas de complejo B, vitamina K, que es importante, que es un anticoagulante, es decir, si un animalito tiene una herida y si está deficiente de vitamina K, hay una hemorragia. Entonces, a veces nos toca acudir a vitamina K para poderle que pase, digamos, esa hemorragia en determinada herida o algún accidente que tuvo el pollito. Son compuestos de, son además compuestos del complejo B. Es una excelente, se dice que es una excelente opción para aumentar la talla de las aves. Entonces, parcialmente puede ser reemplazada por frutas como son la guayaba, la papaya, el aguacate de cosecha o frutas de escarte o que llamamos de segunda. Es importante que eso se debe dar fresco, ¿sí? Las vitaminas, ellas son muy susceptibles, digamos, a tener procesos de fermentación, a que entran a procesos de rayos solares, de temperatura y se pierden. Entonces, por eso es que se recomienda dar frescas. Su inclusión directa sobre la mezcla debe hacerse en el momento del suministro en base fresca y dar como masacote o un poquito diluido en agua en aves, mojar con suero de leche si hay la opción. Esto ayuda, pues, a controlar la salmonella y además agrega enzimas digestivas para aumentar la población microbial que beneficia al desarrollo del animal. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Se dice que hay unas razones que se justifican el uso de las grasas. Ustedes me preguntaron, yo produzco los aceites que producen ya de origen vegetal, de origen animal, ¿en qué los puedo utilizar? Entonces, se dice que hablábamos anteriormente que las grasas de una u otra forma nos producen energía en forma de carbohidratos para ser aprovechadas en los organismos de nuestros animales. Entonces, ellos permiten incrementar el nivel de energía en la dieta. Son fuente de ácidos grasos esenciales que mejoran la textura del alimento. Se produce, se reduce la producción de polvo durante la fabricación. Es decir, es un agrupinante. También nos ayuda también en eso, ¿sí? Porque como los alimentos los preparamos, los concentrados se preparan secos, son deshidratados en harina. Imagínense, estando haciendo la mezcla y toda esa harina que se va a levantar, porque son muy volátiles, y entonces tenemos que aglutinarlo con algo para bajar su densidad de harina disolvente, digamos, en el aire. Siguiente diapositiva. Los concentrados, o nosotros también en nuestros concentrados caseros, también le podemos agregar aditivos. Los aditivos para los alimentos es una premezcla para compensar deficiencias de minerales y vitaminas de los alimentos. Además, se puede añadir antioxidantes y conservantes con el propósito de mejorar los alimentos y suministrar antibióticos para optimizar la salud y bienestar del pollo. Hablamos que los antioxidantes ayudan a prevenir enfermedades. ¿Dónde se encuentran esos antioxidantes? Se encuentran en semillas, frutas, verduras, raíces. Nosotros podemos, en este caso, para que sea más provechoso, para las personas que se les facilita, para que sea más provechoso, le podemos, digamos, decir así, se le puede hacer una ensalada a las aves fresca, con todos estos productos, con hortalizas, residuos de la parte agrícola, para que sean aprovechadas de forma fresca. Hay que recordar que lo que son antioxidantes, las vitaminas, ellas no permanecen, no aguantan temperaturas, no aguantan ciertos niveles de fermentación y se deshacen. Entonces, le estamos entregando, es un alimento fibroso al animal y no va a ser provechoso. Aquí hay unos antioxidantes que se dice que existen de forma natural o sintética también, pero se pierden fácilmente durante el procesamiento o almacenamiento de los productos, por lo que a menudo es necesario añadir antioxidantes exógenos. Exógenos quiere decir que son, toca conseguirlos por aparte. Entre ellos está el DHA y el DHT, que son los antioxidantes sintéticos más utilizados del sector y son muy efectivos en grasas animales y a menor medida en grasas y aceites vegetales. Sin embargo, son extremadamente volátiles a altas temperaturas. Yo creo que cortamos y añadimos la otra parte, Homero. Listo. Listo. Perfecto. Listo. Ya teniendo en cuenta, como en resumen, lo que compone un concentrado, que tenemos que, para preparar un concentrado, tenemos que tener en cuenta lo que son la proteína, la energía, los minerales, las vitaminas, la fibra, y el agua, aunque no es un componente, pero es el más principal para el desarrollo de sus sistemas del organismo del animal. Ya teniendo, digamos, esos ingredientes, ya pasamos a hacer ya sea un concentrado o a hacer un concentrado ya como alternativa. Entonces, aquí vamos a hablar de las alternativas de nutrición. Y lo vamos a comparar con un alimento balanceado, qué alimentos se utilizan con un alimento balanceado comercial y qué se podría sustituir con un alimento alternativo, es decir, como los que nosotros preparamos caseros o en casa. Listo. Entonces, vamos a empezar con el tema de la energía. En todos los concentrados viene el maíz importado, está compuesto por sorgo o por más cereales, entre un 50 y un 60% dependiendo la etapa y la necesidad nutricional de los animales, en este caso en general. Entonces, nosotros, ¿con qué lo podemos reemplazar? ¿O con qué mezcla para hacer nuestros concentrados? Entonces, lo podemos hacer con variedades de maíces, quioyos, híbridos, orgánicos, como nosotros mismos preparamos, con harinas de yuca. Sí, eso también nos produce energía para las personas que están en México. El nopal también se utiliza de forma deshidratada, se muele. También cumple una función de sustituir el maíz, no 100%, porque el maíz se necesita para, para, va a ser principal en la dieta porque tienen carotenos y tiene otros nutrientes que no los produce otra serie de alimentos sustitutos. La proteína, en este caso sí o sí, se debe tener bastante en cuenta y es la soya. Torta de soya, harina de sangre, harina de pescado, torta de girasol, eso se utiliza en un concentrado comercial. Ahora nos dirigimos en la parte de un concentrado que nosotros mismos preparamos, lo podemos sustituir, que nosotros no tenemos la torta de soya, pero tenemos soya sembrada. Entonces simplemente cogemos el grano, lo secamos, lo colocamos al sol, que sería la misma soya integral, lo molemos y hacemos nosotros mismos nuestra parte de proteína. También lo podemos hacer tortas de leguminosas como de diferentes variedades de frijoles, sean tostados, molidos. También con otro tema de otras plantas como leguminosas, como la moringa, también se puede utilizar ahí porque tiene un alto contenido de proteína. La fibra se utiliza en un concentrado comercial, salvado mogoya, y nosotros en este caso podemos, como alternativa, podemos hacer harina de hojas, de flores, de cáscaras, de frutas, de naranjas, de lo que haya, todo va deshidratado o de semillas. Hay muchos sitios donde hay fábricas de bocadillo, se utiliza también mucho la semilla de la guayaba, entonces se utiliza también para deshidratarla, molerla, y eso hace parte también de la fibra. O de los que tienen molinos de productos cosechados agrícolas, como sus productos, digamos, o afecillos de frijol, de la taza del maíz, también sirve como parte de fibra. Todo eso se agrega deshidratado y molido. Minerales. El carbonato de calcio, que es el que nos provee calcio para el desarrollo de huesos más fuertes, formación de huesos, del sistema óseo, digámoslo así. Y el fósforo, la sal marina, eso en un concentrado comercial. Y nosotros como alternativa podemos utilizar las cáscaras de huevo, hojas de coca, carbonato de calcio, hueso calcinado y molido, olfato y cálcico, sal marina, que también se consigue en cualquier supermercado, se consigue fácilmente. O si no, también podemos utilizar harina de espina de pescado, que muchas veces también se facilita. Se puede utilizar también en aquellas industrias que manejan el tema de pescado. Aminoácidos. Como hablábamos anteriormente, se hablan de los esenciales, y en este caso tenemos la alicina, la metionina. Y nosotros la podemos sustituir por azúcar en polvo. La grasa, entonces en este caso, en una casa comercial de concentrado, utilizan aceite recuperado de soya, de girasol, de palma, etc. Mientras que nosotros podemos utilizar aceites y grasas recicladas, mieles, ya sean de sus productos de la caña, mieles de sus productos de maíz, o podemos utilizar también para aquellas personas que se les facilita preparar o comprar los microorganismos eficientes, también nos ayudan como productor de energía, y además los microorganismos nos permiten también aprovechar y digerir mejor los nutrientes. Otro tema que se compone de las alternativas de nutrición, también son los aditivos que hablábamos anteriormente, o los antibióticos, o los antimicóticos, que son los mismos antibióticos, los antioxidantes y los favorizantes. Entonces, ¿qué se utiliza en una casa comercial? O en una empresa de concentrado. Se utilizan colorantes, Esos colorantes se denominan cantaxantinas, que son todos los que permiten tener pigmentación, digámoslo así. Se utilizan premezclas vitamínicas, también vitaminas del complejo B. También se utilizan antibióticos cocidioestáticos, esos son antibióticos que se utilizan para prevenir bacterias de la cocidia, y tener más animales más sanos, promotores de crecimiento, ya sean algún tipo de hormona, o que acteren un poco, digamos, o que se actere el crecimiento. Eso lo podemos reemplazar en nuestros concentrados caseros o alternativos por hojas de bore, nacedero, botón de oro, matarratón, leucaena, cúrcuma, incluso el mismo azufre se puede utilizar, los mismos microorganismos eficientes, los vinagres, el achiote, hoja de bore, el noni, bicarbonato de sodio, cloruro de magnesio, o frutas maceradas, o también hortalizas, ya también de forma deshidratada, tomates también, o jitomates, como lo llamen dependiendo de su país, también deshidratado, ellos tienen altos niveles de carotenos, y nos permiten también, pigmentar de una u otra forma, nuestros pollos también. Siguiente diapositiva. Hay unas recomendaciones especiales, en la preparación de estos tipos de concentrados, o se recomienda también, que los pollos, se haga con los pollos, se dice que en los días soleados, es ideal sacar los pollos blancos, para que reciban un poco de sol, al recibir el sol, ellos mejoran, se mejoran de infecciones respiratorias, y de las diarreas, la luz solar, ayuda a fijar vitamina D, la vitamina D, es importante para el desarrollo, de su sistema, tanto respiratorio, tanto en todos los sistemas, generales del lave, para su desarrollo, y su producción, se recomienda muchísimo, que las camas, tienen que mantener, supremamente secas, para evitar, digamos, este tipo de, este tipo de, de infecciones, y lo de los días soleados, siempre, cuando nosotros vamos a instalar, nuestras grandes recomiendan, que deben ser construidas, de acuerdo al clima, o la orientación, de la zona, es decir, si estamos, en un clima caliente, cálido, se construyen, de oriente a occidente, si estamos, en un clima frío, se construyen, de norte a sur, con el fin, de que, podamos obtener, luz, y, temperatura, prácticamente, todo el día, sin ir a afectar las aves, simplemente, con bajar la cortina, entonces, en horas de la mañana, se recomienda, que se haga eso, o en horas de la tarde, ya tipo, tres y media, cuatro de la tarde, para que reciban, esa, esa, ese sol, pero la mejor, eh, parte más beneficiosa, es en horas de la mañana, que reciban el sol, se dice, que el consumo, de tierra, o arcilla, rica, en caolín, está compuesto, absorberá, sus ansias tóxicas, y regulará, los procesos digestivos, sumado, al consumo, de piedritas, y de la infección, tú, 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 Tú también, que también se van a desarrollar, eh, al consumir las aves, piedritas, o productos ya, limificados, ese que permita, que se desarrolle mejor, su condición corporal, y se desarrolla mejor, su molleja, sí, para poder, eh, eh, tener más, eficiencia, en la regulación, del producto, de los alimentos que ingresan por partículas gruesas y así poderlas digerir mejor. Se dice otra recomendación, mojar la mezcla con vinagre de mata. Vinagre de mata es el vinagre que nosotros preparamos normalmente en nuestras casas o de frutas que actúa como probiótico, es decir, sumar bacterias buenas al estómago de un animal para regular funciones y evitar enfermedades infecciosas. Es ideal fermentar la fruta, es decir, en este caso el vinagre, para obtener beneficios digestivos parecidos a la inclusión del microorganismo eficiente. Entonces, ellos de una u otra forma es importante que ayudan a regular también el pH de los animalitos para poder absorber los nutrientes para su desarrollo. Hablamos también de aquellos factores que afectan el consumo del alimento. Hay muchas personas que preguntan por qué mi pollito no come, por qué mi pollito tiene diarrea, por qué mi pollito tiene problemas respiratorios. Entonces, todo esto va de acuerdo principalmente de la calidad del suministro de alimento, de la iluminación, que tenga una buena ventilación, que haya una buena densidad de población. Es decir, si estoy en un clima caliente y si mi densidad es de por cada metro cuadrado 10 pollitos, 8 o 10 pollos, son 8 o 10 pollos y no más pollos porque voy a causar estrés calórico en el ave y se me va a enfermar o posiblemente causa la muerte. Que tenga un buen plan de vacunación, que tenga una excelente calidad de agua, agua tratada, que tenga una buena temperatura ideal. Para nosotros poder medir la temperatura es recomendable tener un termohidrómetro o un termómetro ahí en nuestro galpón para poder tener en cuenta los niveles de temperatura y así poder graduarle la temperatura a los pollos dependiendo su etapa y su estado fisiológico. De acuerdo a eso, si hay una buena nutrición, hay una buena salud y así seríamos más altamente productivos en nuestros granos. Siguiente diapositiva. Acá trae una formulación de una ración para pollo de engordia con una preparación para 100 kilos. Contamos con unas etapas. Este concentrado ya es como de origen comercial. La otra semana nosotros vamos a ver ya alternativas de nutrición, pero con ya productos vegetales. Entonces ya nos vamos a enfocar más que todo a las dietas nutricionales que producimos en nuestras fincas y a realizar nuestros concentrados caseros. Entonces hoy era más que todo entender la parte de nutrición, cómo está conformado un concentrado y cómo podemos hacer nuestros concentrados alternativos. Y este es para aquellas personas que pueden conseguir fácilmente estos productos en las diferentes tiendas agropecuarias, almacenes agropecuarios o bodegas para que los puedan ir ensayando. Estos ensayos, todo depende de la calidad de los productos que yo maneje. No quiere decir que con esto voy a tener un buen resultado, si yo le doy un mal manejo de higiene, si no manejo las cantidades como son, pues puedo alterar el nivel de producción y así obviamente no hay desarrollo en las aves. Entonces, contamos para tres etapas, desde el inicio de 0 a 8 días, etapa de levante de 9 a 21 días y engorde desde los 22 en adelante hasta el día 45 o más días. Tenemos en cuenta que un pollito de inicio de 0 a 8 días requiere un nivel de proteína de entre 20 y 21%. En este caso, esta proporción sería de maíz molido, 56 kilos, horta de soya 39 kilos, mogolla o salvado, que nos aportaría fibra, sería 1.5 kilos, carbonato de calcio 600 gramos, lisina 300 gramos, metioninas, que ya son los aminoácidos que estamos hablando, lisina y la metionina, que son proteínas, 300, 150 gramos y la premezcla vitamínica que ya las venden en los almacenes agropecuarios y muchas veces son fáciles de conseguir, 200 gramos, la sal marina o común, les recomiendo mejor la sal marina, 280 gramos y grasa, 2 litros. Hablábamos que la grasa pueden ser aceites de soya, girasol o aceite del mismo que consumimos en la casa. Y así sucesivamente para la siguiente etapa de levante, lo único que cambian son los valores o las proporciones. Hay que tener en cuenta que entre más pequeño el animal, el pollo en este caso, la especie, entonces requiere de más proteína y las variaciones en cuanto a fibra varían. Si nos damos cuenta, la mogolla o el salvado no hay, porque los animales, los pollitos cuando están pequeños, no requieren en sus primeros ocho días, no requieren de, en este caso, de fibra. Simplemente necesitan es de alto contenido de proteína porque de ahí es donde depende el crecimiento. Y como necesitamos crecimiento, entonces no necesitamos, en este caso, fibra para que se centre más en formación de músculo o engorde. Si nos damos cuenta, a medida que va avanzando el pollito, pues va aumentando nuestros niveles de, proporcionalmente de nutrientes o de ingredientes. Se dice que para hacer 100 kilos, después de los 45 días, si se quiere sacar un pollo magro, es decir, bajito en grasa, que no salga un pollo grasoso, si, entonces lo que tenemos que hacer es bajarle al nivel de energía. Es decir, en este caso, a bajarle al nivel del maíz y aumentarle un poquito la fibra. La fibra ayuda a que el pollo baje un poquito la grasa. Entonces, esa es la función de la fibra. Siguiente diapositiva. Acá les colocaba una comparación de las diferentes proteínas según la etapa de una casa comercial, de una empresa productora de concentrado, para que fuéramos más realistas y a la práctica, para que ustedes aprendieran también, dependiendo la etapa, entonces puedan ir revisando cómo, qué nivel de proteína puedan utilizar. Esto es un bosque, digámoslo así, no quiere decir que sea 100% que tiene que ser así, sino que es para que tengan una idea de qué nivel de proteína pueden hacer y así empezar a hacer también sus ensayos con las alternativas de nutrición y sus concentrados. Entonces, calidad nutricional de un alimento. Los principales componentes de los alimentos son los carbohidratos, es decir, las grasas, la proteína bruta, los minerales y las vitaminas. El animal ingiere el alimento y en el curso del proceso digestivo absorbe nutrientes específicos aportados por la amplia gama de ingredientes de la dieta. Cuando se trata de una alimentación basada en recursos naturales vegetales, los aminoácidos, a partir de la proteína, se forma la glucosa, a partir del almidón, ácidos grasos y a partir de las grasas. Al ser absorbidos en el tracto digestivo, pasan a la sangre y son llevadas a los tejidos corporales, donde finalmente son responsables de la producción en términos de carne, huevo, leche, lana, dependiendo la especie, dependiendo la necesidad nutricional y su etapa. Entonces, en este caso, vamos a hablar en la primera foto, hablamos de una proteína mínima de 17%. Si estamos hablando de un pollo, quiere decir que esto ya es una etapa de finalización, una etapa de engorde, ya en la última semana, 17% de proteína, donde tenemos una grasa del 3%, una fibra del 5%, ceniza máxima del 8% y humedad. Es importante, cuando compramos un concentrado, pues mantenerlo de la humedad, porque también nos pueden alterar los productos, se pueden alterar hongos, puede descomponerse o desbalancearse también de forma natural sus proporciones de nutrientes. Entonces, si dura más de 15, 20 días almacenado y si no tiene un buen almacenar. Hablamos de un nivel de proteína de 19% que ya son pollos de, digamos, etapa de prelevante, de engorde, de levante, digámoslo así, entre el día 10, día 22, en donde su nivel de proteína es de 19, grasa mínima 2.5, fibra máxima 5, ceniza máxima 8 y humedad 13%. Y estamos hablando de un nivel de proteína del 20% que ya son pitos para los primeros 8 días. ¿Sí? Aunque, en este caso, el nivel de proteína, en algunas personas les gusta utilizar el preinicio. Es opcional, tanto para una granja pequeña o grande que quiera utilizar el preinicio. Claro está que el preinicio se caracteriza, como explicábamos anteriormente, por tener un alto contenido de proteína. ¿Sí? Entonces, si usted quiere que su pollito durante su desarrollo tenga más crecimiento, entonces le agrega más proteína. En este caso, utiliza preinicio, que esa es la función de preinicio con otros componentes que trae como probióticos para su desarrollo y prevención de enfermedades. O si no, de lo contrario, pues puede utilizar un, en sus primeros 8 días, una proteína que esté entre el 20 y el 21. Si no cuentan con concentrados de ese nivel de proteína, es importante utilizar los preinicios. Es importantísimo. Yo en mi caso, por ejemplo, no utilizo preinicio, utilizo de una vez me voy a inicio con el 20% y sacamos pollos de 37 días aproximadamente de 6 libras, pero dándole un buen manejo, cumpliendo lo que estábamos hablando anteriormente de temperaturas, de ardos probióticos, de manejar la calidad de agua en general. Es importante que cuando nosotros me adelanto este punto a lo anterior porque sé que muchos quieren, digamos, ahorita, teniendo en cuenta esto, ya quieren, digamos, empezar a hacer sus concentrados caseros. Hay que tener en cuenta que los concentrados caseros, como son de origen natural, se deben gastar en el mínimo tiempo posible. Es decir, tengo los alimentos deshidratados, entre mayor variedad de alimentos se utilice mejor porque lo que no me aporta de nutrientes, uno me lo aporta, el otro, y voy aumentando mi nivel nutricional de los pollitos o de la especie que vaya a utilizar. Entonces, es importantísimo que se utilice varios productos y gastarlo en menos tiempo porque como no tenemos conservantes, ciertos aditivos que hablábamos anteriormente, entonces, se nos tienden a dañar por la humedad y no le tenemos la humedad relativa a la que se requiere, entonces, no nos va a funcionar muy bien. Esto es todo por hoy, yo creo que vamos a la sesión de preguntas, queda pendiente la segunda parte que son alimentos alternativos para pollo de engorde, donde vamos a hablar específicamente la otra semana todos los alimentos alternativos que pueden existir en nuestras fincas y que podemos preparar para bajar costos entre un 20, un 10, un 20, un 30% dependiendo de los productos y los ingredientes que podamos conseguir para prepararlos. Para poder suministrar estos alimentos como alternativos y para rebajarlos, digámoslo así, con concentrados es importante tener buenos productos, manejar concentrados de buena calidad, que tengan alto nivel de proteína porque si yo manejo un nivel de proteína muy bajito en un concentrado y preparo un concentrado casero, entonces, mi concentrado casero que voy a preparar no me asegura que esté bien balanceado, no me asegura que tenga un porcentaje de proteína X, entonces, si está bajito en proteína mi concentrado casero y está bajito el nivel de proteína de mi concentrado que estoy comprando económico o bajito en proteína, entonces, mis pollos no voy a esperar los resultados que voy a esperar sino al contrario se me van a enfermar, entonces, es importante que tengan en cuenta esos detalles y irles proporcionando gradualmente cuando vayan pasando de una etapa a otra etapa los van proporcionando gradualmente o transicionalmente para que no les dé ese choque tan fuerte y así evitemos enfermedades y diarreas. Entonces, no siento más, muchísimas gracias por la atención, espero que les haya gustado y estoy pues a la escucha de sus preguntas. Profesor, excelente clase, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos, los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube, también para que nos regalen un like o un me gusta en nuestro canal y se suscriban y le den a la campanita para que les llegue la notificación de las nuevas clases que vienen en nuestro proyecto de producción agropecuaria HA, curso básico de pollo de engorde, así que muchas gracias a todos, mil y mil bendiciones. Muchas gracias.